instalación de motor velotti de 600 caballos de fuerza o miliamperios está conectada a la corriente en el 1 y 2 está conectado en la viva y la neutra ahí se prende él en el control se apaga en el control y aquí en el donde dice bot y gn de que es el contémolo 1 2 3 4 5 6 7 en el 7 y en el 8 se sacan dos dispositivos para que él haga está este como con el timbre o sea para ponerlo la instalación interna ahí con los imanes se apaga y vuelve y se se hace la acción para qué funcione o sea tenemos el el motor con la conexión con timbre interno y con control remoto motor velotti